Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en este canal. Un vídeo nuevo, un vídeo diferente el día de hoy. Hoy vamos a hablar de patinaje, pero, pero, pero me van a acompañar a jugar. Ese es el segundo vídeo que hago porque en el primer vídeo no me gustó como quedó. Creo que quedó muy oscuro, con cara de sueño, se me trabó el teléfono varias veces porque estaba jugando. Así que vamos a repetir el vídeo y sobre todo que ya descubrí como unas partes nuevas que tiene el juego. Bueno, quizá pueda seguir conociendo más, pero pues me ha gustado bastante. La verdad es que me ha encantado. No he jugado mucho porque tampoco me queda mucho tiempo de jugar, pero en la medida de lo posible, pues he jugado y me ha parecido bastante bueno. Les voy a bajar por aquí una imagen del juego para que lo descarguen. Es un juego que es de patinaje de velocidad. Tiene costo, cuesta como 3 o 4 dólares. Me gustó muchísimo y aquí les voy a bajar la imagen para que lo puedan descargar. Muy bien, bueno, recuerden que este es un canal de patinaje, pero enfocado a patinaje de velocidad y precisamente el juego es enfocado a patinaje de velocidad. Porque de pronto alguna persona que no se ha dado el deporte y que solamente le gusta patinar ve este vídeo o descarga el juego y dice como pues dan vueltas y vueltas y vueltas. ¡Qué bobada! Ese es el patinaje. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando. Esta es la parte inicial. Ya tengo mi jugador creado. De pronto no se le puede crear muchas cosas al jugador o no sé si soy yo, pero no puedes como tener muchas variables. De entre los juegos, como colocarle tu nombre, personalizar la cara y demás. Pues hay cositas que lo harían más chévere. Sin embargo, pues bueno, aquí ya estamos. Miren, seleccioné como para práctica. Porque les quiero mostrar algo que descubrí. Voy a jugar en esta. Que es una buena pista. Y descubrí que se puede jugar en eliminación. Eliminación es una metodología de carrera. Donde va quedando de último el último jugador. Donde van eliminando el que va pasando de último por la línea. Entonces, por ejemplo, arranca en 10. La carrera es así. Les voy a demostrar mientras voy jugando. ¿Listo? Vamos a ir al nivel medio porque es difícil. Aunque escogí una pista que creo que me conviene. Porque hay pistas en las que me va mal. En esta esperemos que no tanto. ¿Ok? Miren, arrancamos 10 patinadores. Y son 10 vueltas. Así que aquí arrancamos. La barrita que ven abajo del jugador es la energía que le queda. ¿Listo? Entonces, si uno se sale del grupo. La energía se va consumiendo. Y para mantener la energía. Hay que mantenerse dentro del grupo. Entonces, miren, ahí voy. Miren que el último deja de patinar. Miren. Chao. Eliminado. ¿Vieron? Entonces, el secreto de esto es mantenerse en el grupo. Creo que no escogí una pista muy buena. Me favorece mucho porque yo soy medio torpe. Y el joystick, o el botoncito del patinador. Pues está bastante sensible. Entonces, uno me dio hace un toquecito malo y ya se va saliendo del espacio. El botón que ven aquí a la derecha, que es un patín. Es como un turbo. Pero ese turbo es como para la final. O sea, como para reservarlo para los sprints finales. Porque si tú gastas esos sprints, el jugador pierde como mucha energía y le cuesta mucho recuperarse. Entonces, bueno. Aquí vamos. Van tres vueltas. Creo que cuatro vueltas cumplidas. Mentiras. Tres vueltas cumplidas. Esta es la cuarta. Entonces, como ven, pues el juego es de dar vueltas. Sí. Pero a mí que me ha gustado, pues que es patinaje de velocidad y que al final es estrategia. Y es que en el patinaje, pues es así. Tú te vas de primero en una carrera. Te vas a cansar. Y los demás, pues van a hacer estrategia contigo. Y, pues, vas a perder posibilidades de ganar. Así que esto también es estrategia. Miren, ahí se me está acabando la gasolina. La energía. Me meto al grupo y se recupera la barrita. Bien. Aquí voy de tercero. Bien. Ahí mantenemos en el grupo. Muy bien. Quedamos solamente cinco patinadores. O sea que quedan cinco vueltas. Ay, es que es muy difícil mantener el ritmo del grupo. O sea, no el ritmo sino no salirse. A ver si es zorro. Ya. Peguete, 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 peguete. Pendiente es porque en cada paso por línea hay eliminación. Entonces, se descuida. Y lo cogen y tim. Ahí ya, relajamos. El último sale. Quedamos cuatro. Pero aquí cuando ya hay poquitos, pues es mucho más difícil. Miren. Aquí empiezo yo a tensionarme. Porque es que necesito ir pegado al grupo, pero con buena energía. Pero posicionado para que no vayan a sacar. Ahí voy de segundo. Vamos pues. Ahí el primero se quedó. Casi lo llevo en mí. Aquí voy a bajar de patinar yo. Me voy a ir de tercero. Voy a recuperar la energía todo lo que pueda. Si puedo, paso de segundo. Si no, espero. Ay, el primero se está quedando. No, 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 no. Aquí voy a bajar de patinar yo. Bueno, otra estrategia es ir de primero y no patinar. Porque te empujan. Mira, por ejemplo. Llegué de primero. Aquí me voy a quedar quieto. Ay, no, 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 no. La emparré. Voy a tratar de coger la línea. No, baila. Perdí. A pesar de que le metan todo el turbo. Ay, a ver si se le acaba la gasolina al hombre. Ay. No, 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 no. El remate final. Ay, qué buena. No, baila. Pero voy sin energía. Ay, qué segundo. Es muy bueno. Como se dio en cuenta. Lo que se necesita es seguir la línea del equipo. No salirse del grupo porque pierdes todo el... Pierdes... Y te quedas sin energía. Entonces, si te quedas sin energía, te toca recuperar. Y mientras recuperas, se te puede competir. El competir. Así que, bueno. Bueno, aquí hay segundo. Mira, me ganó Edwin Estrada. Cuarto. No lo conozco. Quinto no lo conozco. Sexto. Yo de Mantía. Siete. Andrea Cañón. Debe ser. Octavo. Erika Zanetti. Nueve. Gabriela Will. Gabriela Rueda. Este es un chiste interno. Buena interpretación. Hay que cogerlas. En el aire. Gabriela Rueda es una selección colombia. Una patinadora selección colombia. Pero se llama Gabriela Rueda. Y le colocaron Gabriela Will. Muy bien. Listo. Ya les mostré la eliminación. ¿Vale? Porque es que en el video que hice anterior. No les mostré. Esa forma de correr. Aquí. Bueno. Aquí ya hay diferentes pistas. Incluso hay una que no es bloqueada todavía. Las pistas se van desbloqueando. A medida que tú vas quedando campeón. Entonces voy a correr un campeonato. Que sea corto. Estos que dicen sprint. Pues son tres carreras cortas. Solamente dos vueltas. Esta es la que más me cuesta. Para serles sinceros. Porque yo en los recorridos cortos. Miren. Son poquitos. Tres. Dos. Y arranca. Ay. Mire, mire, mire. Si usted se queda del inicio. Baila. No. Pegaba el grupo. En esta voy a intentar no hablar tanto. Bueno. Es concentrada. Muy bien. Ay. 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 ¿Qué es lo otro que me gusta? Pues que no son solamente las pistas. Sino esas son rutas. Y bueno. Yo soy rutero. Rutero no es ir por las calles. Rutero es que te gusta la pista de ruta. El escenario de ruta. Muy bien. Última vuelta. Ah. Igual. Estrategia. Aquí no se puede lanzar y decir. No. Ya. Arranqué. ¿Y sabe lo bueno aquí? Es que ustedes le mandan o le muestran la pista. Entonces ustedes dicen. No. Me quedan dos vueltas. Me quedan dos curvas. Perdón. Pero si me acabó la energía. Queda una curva. Vamos a darle. Ay. Cierrese. 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 Muy bien. ¿Listo? Mira que son carreras rápidas. En este me cuesta bastante. Para serles sinceros. Listo. Siguiente. Aquí en esta gana el que menos puntos acumule. Se dio cuenta que el primero acumula uno. El segundo dos. El tercero tres. Es así. Esta pista es súper dura para mí. Esta no me gusta porque no te da margen de error. O sea. Metes el dedo mal. Vaya ya. Quedaste afuera. Aquí. Si está acá. Ay. Súper concentrado. Es que es súper cortita la pista. A ver. Voy a intentar irnos por dentro. Concentrado. Concentrado. Si me acaba la gasolina. Vamos. 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 Hasta la meta. Hasta la meta. Hasta la meta. El peligro es que se acelere. Y se le acabó. Como ya se le acaba el combustible. Y llegué otra para así. Tiquiti. Se lo coge. Primero yo. Segundo mantía. Tercero Sara. Cuarto Jorge Botero. Y en el ranking. Miren. En el ranking. Que hay el primero. El que menos puntos va acumulando. Ay. Dios. Tengo tres puntos. Si la siguiente carrera. Tengo bastante posibilidad. O sea. Estoy bastante bien puntado para coger. Esto es una ruta. Bueno. Vamos a darle. Tres. Dos. Arranca. Ay. Me quedé quieto. Tonto. Aquí tengo que meterme. Tartar de meterme en la línea. Alcanzarlos. Y recuperando energía. Mira. Mira. Es que son solamente dos vueltas. Pues así. Ya. Ahí. Calmamos. Mantiene la posición. Muy bien. Una vuelta. No me voy a acelerar. Podría mandarme primero. Pero hay que cuidar la energía. Estrategia. Yo lo que más les digo a los niños. Tienen que aprender a correr con estrategia. No se manden a la loca a irse al tacazo de una vez. Listo. Me queda una curva. Voy a atacar por dentro. Ay. 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 Se acabó la gasolina. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Y antes. Ataqué. Se me acabó la energía. Muy rápido. Yo de mantía primero. Yo de segundo. Sara y Jorge. Rankin. Ay. Gané. Papá. Primero yo. Segundo yo de mantía. Tercero Sara Black. Como ven. Miren. Ahí por ejemplo. Yo de mantía. Tiene un casco más personalizado. Y Sara Black. Tiene otro casco. Creo que a medida que tú vas pasando por el juego. Puedes como ir también personalizando ciertas cosas. Lo que yo les decía. No tiene mucho para. Para modificar. Pero pues. Por ejemplo. Aquí yo tengo. El casco por default. Puede ser este. Puede ser con visor. Y no me han desbloqueado los otros. Tengo que ganar unas pistas en específico para poder. Liberar ciertas cosas. Vamos a seguir con esta configuración. ¿Listo? Ahora. Listo. No se puede ir con listo. Ahora voy a correr. Una media. Porque a la vez pasada. Intenté correr. Una de fondo. Y el teléfono se atrabó. Entonces voy a intentar primero con la media. Que son cinco vueltas. Y luego con la avanzada. En esta. Me voy a ir con nivel alto. Listo. Voy a ir con nivel fuerte. Pesado. Difícil. Nivel difícil. Vamos a ver. Aquí somos. Ocho corredores. Son cinco vueltas al circuito. Sin eliminación. Vamos a ver. Como les digo. Lo importante aquí es. Es que con las pruebas todas malucas. Aquí lo importante es mantenerse en el grupo. No quemarse. Y este es nivel difícil. Así que no creo que sea tan fácil ganar. Bien. Va una vuelta. Lo bueno es que cojan las curvas tan mal. Es que no es la ventaja para poder pasar. Pero. Bueno. Ni siquiera es que las cojan mal. Lo que pasa es que puede que las cojan bien. Pero. Por el joystick. Por el jugador. O por el manejo del jugador. Pues es bastante complicado manejarlo. Y mantenerlo estable. Bien. Dos vueltas. Ay. Mira esa curva tan fea parece. Se me acaba la caserina. Ay. 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 Lo bueno aquí es que no es eliminación. O sea. Tú puedes ser de último. Ay. Tranquilo. Relajado. Van. Tres vueltas. Faltan dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Digamos que en la vía real uno podría atacar antes y mantener el paso en la vía real. En el juego no. Última vuelta. Listo. Ahora sí voy a empezar a posicionarme arriba. Aprovechar estas curvas que yo las cojo malas y meterme en la cabeza. Eso miren. Miren. Ahí pasé tercero. Por ahí perdí la posición. Ay. No. Listo. Queda una última curva. Y la embarré. Me fui de último. Voy a abrir un poquito. Vamos a ir. Ahí sí despertí toda la niña. La embarré. ¿Vieron? Eso pasa en las carreras. Y la gente se cayó. Eso pasa en las carreras. Uno puede hacer cuatro vueltas y media. Muy bien. Y en la última comete un error y perdió la carrera. Eso pasa. Esto me gusta porque es. O sea. No me gusta porque perdí. Pero. Esto pasa. Y hay que entenderlo. Nivel deportivo también es así. A veces uno entrena. Para el mejor rendimiento. Y llegaste a la competencia. Y te dio daño al estómago. Pasa. No hay que hacer. O te dio una gripa la noche anterior. O maneciste con un ojo malo. Porque me han llegado niños así que. No sé. Me metió algo al ojo profe. Y no estaba viendo bien. No. Son cosas que pasan. Entonces también hay que acostumbrarse. Ahorita estoy corriendo con. Li Yu Suan. Esta es una china. Edwin Estrada. Tony Mouse. Este creo que era uno de los principales. Muy buenos. Contra a Yersi Pueyo. Jacob Zico. Arnold Zicken. Eso no los conozco. Lo que pasa es que también. Como el juego. Cambia un poquito los nombres. Sabemos que no conozco. Bueno. Vamos a ver. En esta tengo que quedarte primero. Para tener esperanza. En la final. En la última carrera. Vamos a ver. Esta que pista es. Creo que esta pista es la. Esta en esta pista. Corre ahorita dos vueltas. Es que en esa botana anterior. Me cuesta bastante. Cuando las curvas son como tan incómodas. Me cuesta acomodarme. Esta es un poco mejor. Porque si. Ah. Ahora a mí se cierran muy feo. En las curvas. Muy bien. Acuérdate que son cinco vueltas. No hay eliminación. Así que podemos matarnos atrás. Sin ningún problema. Pero. En la vida real. Ay. Me quedé. En la vida real. Lo ideal. No es quedarse último. Porque en la vida real. Si te quedas. Para recuperarte del grupo. Es muy difícil. Entonces. Recomendación. En una competencia. Nunca. Nunca. De último. Así vayas. Lo más tranquilo. Así como yo. No. En la competencia. Si tienes que meterte. Arriba. De último. Nada. Van. Dos vueltas. Aquí ya. No puedo meter. Todavía no puedo meter. Necesito meterme alante. Estos mansitos. Ay. 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 Me quedan dos vueltas. Por el. Por la meta. Por la meta. Queda una. Parece no va a poder subir. Vamos. Vamos. Perdí todo el impulso. Muy bien. Se me acabó la energía. No puede ser. Me tiró la carrera. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Nada. No. No la voy a reiniciar. Porque. Se me está viendo. Y no quiero que. La reiniciar. Nada. Ni modo. Quedé de último. Y en la anterior que me pasó. También me pasó algo similar. ¿Qué me pasó en la carrera? Que me cuide de último. Todo el camino. No me pegue al grupo. Y se me quemó la energía. Esa es la respuesta. Ese es el resultado. De correr. Entonces hay que correr. ¿Dónde? Arriba. Metido en el grupo. Porque si vas arriba. Metido en el grupo. Las piernas se responden más. El mismo grupo te empuja. El mismo grupo te va llevando. Y es más fácil. En el ranking voy de último. Última carrera. Uy. Esta es la de subida. Parse. Está súper dura. Vamos a ver. Tres. Dos. Arranca. Esta tiene una inclinación. Un ascenso. Y es bastante difícil. Yo corrí esta mañana. Este mismo campeonato. Un ascenso. Pero. El nivel. Intermedio. Y gané. Mira. Hay que ver la subida. Aquí hay que bajar. Uy. Parse. La curva. Ahí se recupera. Y se cierra. Vamos. Recupere. Recupere. Recupera energía. Y metas en el grupo. Parse. Cero. Mira. Me toca el metro. Vieron. Es que está difícil. Este nivel. Está muy difícil. Ahí ya perdí otra vez. Ya me quedé. Ni modo. Son cinco vueltas. Y en la vía real. Yo diría. Ah. Que le siga patinando. Termine. Pero como estamos en un juego. Ay. Se paró el desgraciado. Fútil día hoy. Acá no el impulso. Ya. Voy a salirme de eso. Porque ya sé que quedé último. Listo. Este es el campeonato difícil. De cinco vueltas. Me voy a ir al campeonato. De fondo. En. Fácil. Porque la vez pasada que intenté jugar este. Se metió el del teléfono. Pero miren. Si se childa. Ya sabemos. El juego es muy bueno. Para estrategia. Para posición. Para mantener un ritmo. Para saber cómo pasar. En qué momento se adelantar. En parte. Cómo coger las curvas. A pesar de que no me gusten. Cómo cogen algunas. Aquí somos 20. Vamos a ver. Si me da el teléfono. Para que coja. Tres. Dos. Arranca. Porque. Lo que pasa. Es que. Como está grabando la pantalla. Entonces. A veces. Como que se tilda. Baila. Lo siento mucho. Compañeros. No. No se puede jugar este. Eh. Vamos al menú. No se puede jugar este. Yo jugué la vez pasada. Ah bueno. Vamos a ver si una carrera nos deja. Una carrera sencilla. Que sea en una pista. Una pista que me vaya bien. Porque parece que pena perder todo el tiempo yo. En la frente de ustedes. Vamos a coger esta. Vamos a correr. Corta, media, larga. Vamos a colocarlo en nivel intermedio. A ver cómo nos va. Ojalá no se tilde. Vamos a ver. Tres. Dos. Arranca. Cándula, cándula, cándula. Eso. Vamos a ver. Puede que también sea la pista en la que arranca. Vamos a ver. Este es mejor porque son veinte. Ah no, para ahí la se queda. Ay, par, si no. Pero por qué. No chicos, no se puede. Pero bueno. La idea era mostrarles el juego. Esto se puede jugar. Esto yo lo he jugado. Vamos a pausar el teléfono. Muy bien. Esto yo lo he jugado sin grabar la pantalla. Y corre muy bien. Las de fondo son cargas muy buenas. Son cargas de diez vueltas. Y pues tienes diferentes. Ya más personas, ¿no? Tienes veinte competidores. Entonces ahí se pone más cándula la cosa. Se pone mejor. Más interesante. Así que bueno. Quería compartirles este juego. De verdad que les hice otro video. Pero no me gustó como quedó. No me gustó el resultado. Y hoy descubrí que hagan eliminaciones. Se podía correr con eliminaciones. Y eso no les demostré la respuesta. Porque no lo conocía. Quizás. Si sigo jugando. Y pasando niveles. Pues quizás pueda desbloquear diferentes pruebas. Si es que están. ¿Ok? Pero me ha gustado mucho. Es un juego sencillo. Es un juego que no vas a pasar a diferentes niveles. Sin embargo, es un juego de patinaje. A los que nos encanta el patinaje de velocidad. Pues es un buen distractor para cualquier momento. Y si estás aprendiendo a patinar. Pues también es una muy buena herramienta. Para que aprendas de estrategias de patinaje. Amigos. No es más por este video. Vayan, jueguenlo. Descarguenlo. Déjenme en su comentario si les gustó. Díganme si les gustan este tipo de videos también. Que les muestre otras herramientas. Otras cosas que uno puede hacer. Para tratar de mejorar. Y pues ahí vamos hablando. Me va diciendo. Me va preguntando. Me va diciendo. Venga, prueba esto. ¿Esto qué le parece? Esto que veo por aquí y tal. Hay otros juegos. Que son de skateboard. Pero es un deporte muy diferente. De este patinaje de velocidad. Creo que es uno de los primeros. Que yo he jugado y que he visto. Así que nada. No más por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Vayan a entrenar. A seguir progresando. Y a vernos en el siguiente video. Chao pues. Y a vernos en el siguiente video. Gracias por ver el video.